Después de ver la saga completa de Kung Fu Panda, me di cuenta que las películas están hechas de una manera sin igual. La música, el sentido de las historias, va por un mismo camino, mezclando el drama con la comedia, quedando una película sin igual y perfecta. Digo, la saga en sí, pero lo que hizo esta una gran historia fue Tai Long, tan bueno que hasta en la cuarta película lo trajeron a la vida. Su presencia es tan poderosa y respetada, que hasta la villana de la última entrega quería ser como él, y toma su esencia del Kung Fu. Y aunque Tigresa lo vea como una amenaza, sea el archienemigo de Po o incluso el estudiante caído para Shifu, Tai Long en realidad fue un excelente villano, mal interpretado y poco valorado, que hasta construyeron una prisión completa solo para él. Pero ni eso lo pudo detener, escapando de tal manera con una sola pluma. La mejor escapada de prisión de todas. Los colores, su movimiento, hacen esta escena perfecta para introducir el poder de este gran villano. Y no solo eso, tiene una habilidad de contraatacar, de pensar rápido y ejecutar sus golpes y movimientos que impactan a todo que esté en su camino. Mostrando ser un talentoso maestro hasta un artista, que cuando lucha contra los cinco furiosos, les da una tremenda batalla. Se nota que genuinamente es el mejor alumno de Shifu, venciéndolos a todos y mostrando la confianza que Shifu tenía en él para enseñarle todo sobre el Kung Fu, en comparación con Tigresa. Por eso no es tan avanzada. Y cuenta en la primera película cómo Shifu le tenía tanto cariño cuando lo encontró de cachorro, cuidándolo y queriéndolo como su propio hijo. Lo educó y lo formó, haciéndole creer que su destino era la grandeza, por lo que al crecer sentía que merecía ser el gran guerrero dragón. Algo que Wu Wei no aceptó, visto como un gran error. Tai Long podría haber sido un muy buen guerrero si no fuera por el maestro Wu Wei. Eso fue lo que lo convirtió en la persona malvada que era. Decidió que no era el guerrero dragón solo porque sintió un defecto en su futuro o en su destino. Por ello, Tai Long se revela, destruye una aldea y se mete a la fuerza al palacio para robar el rollo del dragón. Con esto, demuestra el poder que tienen las expectativas. Cómo Shifu lo formó para ser grandioso, por lo que Tai Long tenía en mente que para alcanzarla debería ser el guerrero dragón. Algo que Shifu no hizo bien del todo. Debió de haberle enseñado humildad y no hacerle creer que era su destino. La angustia de Tai Long radicaba en su identidad. Fue adoptado por Shifu, el alumno más veterano del fundador del Kung Fu y criado en el palacio de Hade. La definición misma de privilegiado. Shifu crió a Tai Long como se crían muchos empresarios de alto vuelo, nacidos en la riqueza. Para esforzarse más allá de lo que deberían para tener éxito y para que sus deseos estén garantizados. La vida interior se descuida por completo y no aceptan los defectos ni la individualidad. Algo que realmente no se aborda en el trauma del origen de Tai Long. Fue abandonado en las escaleras del palacio. Él solo tenía la identidad que le fue dada. Y su canon en este universo es que ocurre la reproducción solo entre especies. Por lo que sabe que en realidad no es el hijo biológico de Shifu. Y lo comparo con Po, que está exactamente en el mismo barco que su padre. Excepto que Po no fue criado para creer que tiene derecho a nada. Su padre, un ganso provincial, dirige una tienda de fideos. En la que presumiblemente también ha tenido que trabajar toda su vida. Por otro lado, Po es un panda. Biológicamente más gordo, menos atlético. Una especie lenta y pacífica que no es conocida por ser llamativa o poderosa en absoluto. Mientras que Tai Long es un leopardo de las nieves. Inmensamente fuerte, poderoso, inteligente y con reflejos agudos. A estos dos personajes se le ha dado el mismo comienzo. Pero las cartas de la naturaleza y las circunstancias están deliberadamente apiladas completamente a favor de Tai Long. Ahí es donde entra en juego la crianza. Por ejemplo, el papá de Po es cariñoso, trabajador y conoce el secreto del dragón. Esta parte se pasa por alto. Pero todo el tiempo, el padre de Po conoció la esencia del pergamino. Sabía lo que Po era. Exactamente todo lo que necesitaba para ser. En la segunda película, se muestra al papá de Po como el tipo de padre que era. El que amaba a su hijo exactamente como era, preocupado de que no tuviera suficiente comida. Viven en una casa pequeña, pero la comida es algo muy importante para los pandas. Son animales grandes y necesitan comer mucho para sobrevivir. No se puede convertir a un panda en un depredador musculoso. El papá de Po sabía que era un panda y lo trataba como uno. No lo mimó, ni fingió que era un ganso. Trató a Po como era. Exactamente. Comparando esto con Shifu y Tai Long, en muchos sentidos parece que la primera infancia de Tai Long fue similar a la de Po. Sin embargo, pronto vemos lo que podría ser un problema en el bebé cuando le arranca el bigote a Shifu. Él es fuerte y no conoce su fuerza. Es un leopardo de las nieves y Shifu no lo ve. En la narración de Tigresa, ella descubre la tensión de Shifu en su hijo, ganando significado cuando el niño se mostró prometedor. En la narración, vemos a Tai Long cuando era niño, mirando la figura que acababa de romper y luego mira a su padre en busca de aprobación. Los niños no desean el éxito, desean complacer a sus padres. Y cuando Shifu ve la figura que Tai Long ha roto, en lugar de ver nuevamente la fuerza, ¿quién es? O sea, un leopardo de las nieves, ve el potencial de Tai Long. Y en ese momento, comienza a dañar a su hijo. Lo ve como la promesa, como dice Tigresa. Era el potencial de Tai Long para convertirse en el guerrero dragón. Así que Shifu inmediatamente comienza a entrenarlo, ignorando la única cosa que Tai Long podría complicarlo todo. Al hacerlo, le muestra a su hijo que tiene que reprimir, ¿quién es para complacer a su padre? No es un leopardo de las nieves, que es innatamente fuerte y por lo tanto necesita un entrenamiento cuidadoso para canalizar su inmensa fuerza y diferentes lecciones para lograr el equilibrio. Él es el guerrero dragón y necesita ser lo más fuerte posible. Todo el monólogo de Tai Long trata sobre llevar su cuerpo a su máxima fuerza, descuidando por completo el lado espiritual interior. Y donde se desmorona, cuando le muestra el pergamino del dragón y la verdad de que su poder proviene del interior. Tú eres quien eliges ser. Es un gran mensaje en la serie de Kung Fu Panda. Y es donde tanto Shen como Tai Long fracasan. A ambos se le dan momentos en los que pueden ir en contra de la crianza o las circunstancias que se le han dado y elegir el camino correcto. Por ejemplo, cuando Shifu se disculpa con Tai Long y donde Po derrotó a Shen y le dice que tiene que dejarlo ir. En ambas ocasiones, Tai Long y Shen se disculpan y luchan contra Po. En ambos casos terminan aniquilados. Los dos son espejos de la adopción de Po, ya que Tai Long y Shen están marcados por la separación forzada de sus padres. Pero caen cuando Po elige aceptar a su padre ganso y acepta sus orígenes, porque sabe que lo que hace es lo que importa. Por otro lado, es significativo que Tigresa también sea un gato grande. Pero sin saberlo, Shifu le muestra específicamente que la fuerza no es suficiente. Ella tiene las cartas de Tai Long a su favor, por la naturaleza y las circunstancias. Pero Shifu la cuida de manera completamente oposta a la de Tai Long. Obviamente, esto le da a Tigresa algunos problemas de identidad y una desesperación peligrosa más que suficiente para complacer a Shifu. Lo que igualmente podría llevarla a aniquilarse a sí misma. Pero esa es la lección que Tigresa necesitaba. Ella ya es fuerte y poderosa. Siempre lo será. Todo el mundo ya espera que ella sea la guerrera dragón. Lo que necesitaba aprender era humildad, y eso es lo que realmente la convierte en una mejor guerrera, una mejor maestra de Kung Fu. Tai Long solo quería impresionar a Shifu, que estuviera orgulloso de él. Todo su esfuerzo en la vida para conseguir el rollo del dragón, sentía que validaría su grandeza y orgullo de Shifu. Y en la última escena cuando pelean, con enojo y furia, Tai Long le demanda que le diga lo orgulloso que está de él. Y cuando al final se lo dice, la cara de Leopardo se ve por primera vez diferente en toda la película. Se puede ver en sus ojos su humanidad, su bondad. Por fin escuchó las palabras que Shifu jamás le dijo. Nunca reconoció su esfuerzo y lo aceptó, disculpándose con su hijo. Que anhelaba que volviera, pero ya era demasiado tarde. Tai Long había tomado el camino incorrecto, guiado por su enojo y rencor, que construyó por 20 años en prisión, atacando a su padre de tal manera que ahí demuestra el increíble deseo humano de ser apreciado y valorado. Y lo que genuinamente volvió a Tai Long malo, fue que Uwe dijo que él vio oscuridad en él. Algo que deja sentir rechazo y que duele más que nada. De pilón, Shifu jamás lo defendió, de que tenía bondad en él y solo aceptó lo que Uwe vio. Dejando ver que Shifu falló más allá de ser un mentor, sino como padre. Jamás le enseñó a su hijo humildad, a ser modesto y aceptar el rechazo. Que no necesitaba nada para ser grandioso, que ya lo era con existir. Creer en lo que hacía y en él mismo. Por ello, ninguno de los otros alumnos de Shifu, tendría esa misma educación que Tai Long tuvo. Las habilidades que les faltaban, a tigresa, mantis, mono, grulla y serpiente, eran todas las que Tai Long tenía. Demostrando ser el mejor estudiante que Shifu había tenido. Y como tristemente, Tai Long no tenía control de su propio destino. El primeritoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito